¡Ve a la ubicación! ¡Enfócate en la visión! ¡Enfócate en la visión! ¡Electivo localizado! ¡Electivo localizado! ¡Poniendo vendajes! ¡Ve a la ubicación señalada! ¡Poniendo vendajes! ¡La zona segura se ha redefinido! ¡Enfócate en la visión! ¡Electivo localizado! ¡Electivo localizado! ¡Electivo localizado! ¡Sí! ¡Electivo localizado! ¡Libera el impacto vórtice! ¡Poniendo vendajes! ¡Me han dado! ¡Electivo localizado! ¡Electivo localizado! ¡Electivo localizado! ¡Electivo localizado! ¡Suministros de combate en descanso! ¡Electivo localizado! ¡Muy bien ya! ¡Ve a la ubicación señalada! ¡Ve a la ubicación señalada! ¡Despliega las barreras defensivas! ¡Enemigos localizados! ¡Enemigo localizado! ¡Colpa enemigo! ¡Objetivo destruido! ¡Aquí hay un arma! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! Aquí hay un arma Poniendo vendaje, aquí hay dinero Estoy yendo a atacar, enemigo localizado Enemigo localizado, golpe enemigo Wicked sick Aquí hay un arma Enemigo destruido, el esquadrón enemigo ha sido destruido Aquí hay un arma Libera el impacto vórtice Vea la ubicación señalada Llega la defensa Llega la defensa Ya te lo damos Más un arma Fuimos Llega la defensa ¡Suscríbete! 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 ¡Ve a la ubicación señalada! ¡Ve a la ubicación señalada! ¡Enhemigo localizado! ¡Golpe enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video